... Pero teníamos la curiosidad, estuvo la semana pasada aquí en nuestro programa Titín, el entrenador del buñol, de conocer, es un hombre muy peculiar, un entrenador muy peculiar, muy querido aquí en esta casa, y queríamos conocer cuáles son los métodos de Titín de ese buñol que va, nada, como un tiro en su categoría de la preferente. Nos vamos al vestuario del buñol. Conociendo a Titín y cómo vive el fútbol, tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve dentro del vestuario, Rafa. Bueno, pues esa es la llegada de los futbolistas del Club Deportivo Buñol al Beltrán Váguena, a los vestuarios, a salud entre compañeros. Siempre un buen rollito antes de los partidos, un poquito de amistad, estirando las medias. Estás diciendo no, no, porque eran museros. Eran museros este fin de semana. Si es así, en la televisión no lo ven, me he equivocado yo. No fue en Buñol, fue en museros, donde jugaba el buñol. Ahí vemos espinilleras tuneadas. Personalizadas, esto ya es lo más de lo más. Lo nunca he visto personalizadas las espinilleras de los equipos. Los fisios, los sutilleros, trabajando, dando el último detalle. Hasta Titín ya a punto de coger la pizarra, o la carpeta, mejor dicho, para dar sus últimas instrucciones y ponerse ya al orden. En el ánimo y también en las últimas instrucciones antes de saltar al terreno de juego de ese buñol, que como digo, va como un tiro en la regional preferente. El calentamiento... El entrenador del Club Deportivo Buñol, solemos llevar un año y media antes. Los futbolistas entran todos al vestuario. A partir de ahí damos un cuarto hora para que la gente vaya a tomar un café. Faltando un año y cuarto entramos todos al vestuario. Damos la convocatoria, porque solemos ir a 17, por si hay algún problema normalmente por el tema de la citación. Damos una charlita motivacional de un minuto, minuto y medio, y le dejamos su espacio al futbolista. Creemos que es importante que el futbolista asuma y desempeñe su rueda a la perfección. Nosotros entramos, faltando 10 minutos para salir a calentar, a dar la salida táctica. Hemos hecho todo el entrenamiento táctico durante la semana y simplemente es por dar cuatro pinceladitas de las acciones a balón parado y de las virtudes del rival para poder solucionar esos problemas que nos cree. A partir de ahí ya se inicia el calentamiento, corre a cargo del preparado físico, él está con los chavales, los intenta preparar y activar para que inicie el partido lo mejor posible. Entramos faltando cuatro o cinco minutos cuando el árbitro nos manda al vestuario. Damos esos saludos, esos abrazos, esa carga emotiva para afrontar el partido. Hacemos el grito de guerra y salimos todos prestos y dispuestos para sumar tres puntos que nos sigan acercando a los objetivos en la clasificación. Bueno, es buen técnico, pero además tiene pico. Es mediático Titín y lo hemos podido comprobar, nos lo ha contado todo de carrerilla, lo que pasa en los vestuarios y previo al partido en el club deportivo Buñol. Y además en primera persona, porque es protagonista antes de salir al terreno del juego. Va uno por uno, saludando a los jugadores de su equipo, dándoles ánimos. Y no te pierdas ahora ese grito de guerra que tiene el Buñol, porque como bien dices, es un vestuario. Ahí vemos a Héctor, su capital, que muestra un grito de guerra con Titín a la cabeza. ¡Uno! ¡¿Quiénes somos? ¡Egurón! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Egurón! ¡Vamos! Yo salgo así y vamos, con narices, desde luego, o no, o juego en la otra banda, donde está Titín en el banquillo, o corro como si me fuera el diablo detrás, porque vaya gritos, vaya ánimo de... Y después aún puede dar órdenes durante el partido, después de esos tres gritos que ha pegado en el vestuario. ¡Gracias!